El joven líder realizó la inscripción del comité que acompañará su candidatura a la Alcaldía de Barranca Bermeja con el Movimiento Ciudadano Actívate. Bueno, realmente consideramos que la ciudad de Barranca Bermeja hoy se encuentra en una situación social, política y económica de suma dificultad. Por lo tanto, queremos brindarle una alternativa a la ciudad en la cual sea una alternativa transparente, una alternativa de frente y de cara a la ciudad, en la cual todos los ciudadanos de a pie puedan acompañar este proceso y nos permitan construir una Barranca Bermeja que merecemos. En las horas de la mañana, en la Registraduría Nacional del Estado Civil con sede en el nororiente de la ciudad, se hizo entrega de los formularios con los cuales el precandidato espera conseguir las firmas para oficializar su candidatura a la Alcaldía de Barranca Bermeja. Edwin Serrano es un barranqueño de 35 años de edad que ha venido trabajando por las diferentes comunas de la ciudad y los corregimientos, brindando a la ciudadanía posibilidades que permitan satisfacer de una u otra forma sus necesidades. De igual forma, Edwin Serrano es un barranqueño preocupado por las condiciones en las que se encuentra la ciudad de Barranca Bermeja el día de hoy y nosotros queremos construir un proceso diferente, un proceso alternativo, un proceso de cara y transparente a la ciudad. Bueno, estaremos por todas las calles de nuestra ciudad, tocando las puertas y los corazones de los ciudadanos barranqueños, esos ciudadanos indignados, esos ciudadanos que quieren de una u otra forma un cambio, una transformación de nuestra ciudad y estaremos en las diferentes comunas de la ciudad. De igual forma, definiremos unos puntos donde las personas que quieran vincularse voluntariamente a este proceso podrán recoger las planillas y recolectar las firmas, apoyarnos y construir este proceso entre todos que es para Barranca Bermeja. Edwin Serrano reitera su compromiso con las comunidades más olvidadas y espera el apoyo de los ciudadanos para lograr derrotar la corrupción política. Edwin Serrano reitera su compromiso con la ciudad de Barranca Bermeja